Todos los hinchas llevan a un DT adentro, un técnico brillante, apasionado, un estratega que siempre cree tener mejores ideas que el técnico. Por eso gritan indicaciones como desaforados, sin importar donde estén. Para solucionarlo, Movistar creó Tweet & Coach, la manera más civilizada de gritar como un animal. Tweet & Coach fue lanzado en uno de los principales clásicos de la Argentina. Independiente Racing, un partido lleno de pasión, de fanatismo y lleno de técnicos que saben exactamente lo que debería hacer su equipo. Movistar desarrolló un sistema a través del cual los hinchas podían mandar sus indicaciones a través de Twitter. El mensaje era muy simple, cuando no te dé más la garganta, tuitealo. Los tweets llevaban un hashtag especial para cada equipo y esa indicación se transmitía en los carteles de la cancha. En los 90 minutos del partido, las pantallas se inundaron de mensajes. Abran la cancha, juguemos por abajo o incluso los observadores que decían que se proyecten los laterales. Todos los mensajes aparecieron en las pantallas de la cancha para que los equipos y el cuerpo técnico pudieran verlos. Y aunque la influencia real de 40.000 técnicos en un mismo estadio no pudo ser medida en números, sabemos que Tweet & Coach llevó a los jugadores. Tweet & Coach, saca al técnico que llevas adentro. Tweet & Coach, saca al técnico que llevas adentro. Tweet & Coach, saca al técnico que llevas adentro. Tweet & Coach, saca al técnico que llevas adentro. Tweet & Coach, saca al técnico que llevas adentro. Tweet & Coach, saca al técnico que llevas adentro. Tweet & Coach, saca al técnico que llevas adentro.